¿Qué es el módulo 2? Vamos a introducirnos ahora en el módulo 2, en el que abordaremos varios asuntos, varias explicaciones, varios factores psicológicos que hay que tener en cuenta para la intervención. Bueno, es muy importante, en primer lugar, lo que vamos a abordar en la lección 1, este asunto de la perspectiva de género, tener una visión global que lamentablemente no siempre el abordaje psicoterapéutico ha tenido. Bueno, voy a empezar con una cita del manual de recomendaciones de buenas prácticas relacionado con la psicología de igualdad de género del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicología porque, bueno, yo creo que es una declaración de principios muy interesante y yo creo que la psicoterapia en general, no solo la que aborda, la que trata la violencia de género, debería tener esta mirada. El abordaje desde el género constituye un reto para cualquier profesional de la salud mental ya que se convierte en una obligación ética. Es decir, ya el propio colegio oficial, el Colegio General de Colegios Oficiales de Psicología ya sitúa a la ciencia psicológica y, por lo tanto, la psicoterapia dentro de esta perspectiva de género. Y, bueno, hablar de obligación ética son palabras mayores, muy importantes. Bueno, es fundamental, por lo tanto, que las personas, especialmente las que trabajen en casos, con casos, de violencia de género tengan esta perspectiva. Esto es absolutamente indiscutible. Más cosas sobre la psicología en general y la psicoterapia en particular. Hay un apunte también que hacen Vosferrer y Almázora, las personas que proponen el modelo de laberinto patriarcal y el modelo piramidal. Ellas dicen, la psicología se mantuvo durante mucho tiempo cerrada al reconocimiento de la variable de género como necesaria para el análisis de las conductas de los seres humanos. Se filtraron muchos de los prejuicios sobre las mujeres y la feminidad, afectando a la teoría y, lógicamente, a la práctica. Y esto lo ha arrastrado la psicología durante mucho tiempo. Hay que tener también conciencia de nuestra herencia. Y, bueno, pues, tener una visión crítica cuando nos encontremos en algunas propuestas, en algunos modelos teóricos y también prácticos, esta mirada que no está filtrada por la perspectiva de género y tener una visión crítica porque podemos también hacer una mala intervención si no tenemos activada esta mirada. Bien, seguimos con el asunto de la psicoterapia con perspectiva de género. Entonces, lógicamente, esta mirada psicoterapéutica tendrá una visión ecológica multicausal de la que ya hemos hablado. Entendiendo el problema como algo muy global, insisto que esto a veces no es tan fácil, cuando tienes a la persona delante, y a veces, bueno, yo puedo incluso sentir con una persona irritación porque veo que es una persona que tiene una forma de funcionar determinada, una forma de expresarse determinada, y puedo sacar conclusiones fáciles. Entonces, también por lo que veo que tengo delante, mucho cuidado con esto, siempre hay que tener esa visión global y tener mucho cuidado con las conclusiones, hacer realmente un estudio profundo también de la situación de la persona y de sus circunstancias. Bien, desde esta visión transversal y compleja se aconseja integrar la intervención psicológica en el marco de una intervención multidisciplinar. Normalmente, cuando atendemos a una mujer a nivel psicológico, por supuesto, todo el rato hablo del nivel psicológico, de la atención, cuando atendemos a una mujer que está en esta situación, normalmente es una persona que necesita, que tiene muchas necesidades simultáneas, graves y urgentes, a veces, pues, legales, laborales, habitacionales, que a lo mejor es una persona que está tratando de salir de una situación y está en modo huida y necesita un lugar físico en el que refugiarse. O sea, hay muchas cosas. O no puede salir de la relación porque no tiene trabajo, tiene una dependencia económica del maltratador. Entonces, claro, ¿cómo vas a trabajar su recuperación psicológica si no se resuelven esas otras cosas? Sería imposible. Entonces, la multidisciplinariedad en este tipo de intervenciones es fundamental. Desde esa perspectiva, pues, poder ayudarse mejor a las mujeres y, sobre todo, es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta con esta perspectiva de género es que hay que acompañarlas no solo en visibilizar, en visibilizar es, pues, reconocer y llamar las cosas por su nombre, sino también en desnaturalizar la violencia porque muchas llegan a la intervención psicológica pensando que eso que les ha ocurrido era inevitable, que casi que es así porque la vida es así, porque los hombres son así, porque las mujeres son asá. Entonces, hay que tratar de abordar este asunto de la naturalización de la violencia y, bueno, pues, entender que la experiencia continuada de maltrato hace que muchas veces la mujer no sea consciente del grado de abuso bajo el que ha estado viviendo. Con esta concepción de base la persona terapeuta podrá evitar también las intervenciones culpabilizadoras que acaban revictivizando a las mujeres y esto puede sonar sorprendente pero esto está ocurriendo, ocurre muy a menudo. Incluso en intervenciones profesionales está ocurriendo. Hay que tener mucho cuidado. Llega una persona, la atiendes por primera vez y no puede ser que lo primero que se oiga es un sermón culpabilizador. ¿Por qué no lo dejas ya? ¿Por qué no lo dejas ya? ¿Pero qué necesidad tienes tú de estar con ese tío? No podemos empezar por ahí. Hay que escuchar, evaluar y entender que es una situación muy compleja y mucho cuidado con ese tipo de intervenciones. Mucho, mucho cuidado. Bien, la mayoría de las mujeres que sufren una experiencia de malos tratos van a necesitar sí o sí intervención psicológica. Por eso es tan importante este tema 8. Bien, esto es lo planteó Walker que es este gran referente del que ya hemos hablado una persona que tiene un conocimiento muy profundo del fenómeno psicológico en torno a la violencia de género y ella también planteaba que no todas las intervenciones son válidas. No todas las intervenciones psicológicas sirven. Y hay una muy concreta de la que ella digamos que alertaba señalaba como que hay que tener especial cuidado. No es que haya que invalidar este, por supuesto, este enfoque de trabajo sino que ella dice que cuando hay un problema de violencia este enfoque que os voy a comentar ahora no es adecuado. Y es el de la terapia familiar sistémica. ¿Por qué? Ahí, bueno, tenéis una serie de de razones yo destacaría sobre todo la más importante es que en la violencia o sea, en la intervención familiar sistémica se considera todas las dinámicas por igual o que se igualan todas las dinámicas internas de la familia y bueno aquí ya se ha comprobado de muchas maneras y con muchos estudios que no hay una situación de igualdad. Entonces la mujer no está en una situación de igualdad respecto al hombre en el caso de las situaciones de maltrato entonces claro a veces pueden hacer intervenciones en las que se pida una serie de responsabilidades a la mujer que la mujer no va a poder asumir o se a lo mejor se establezcan alianzas con el maltratador a nivel terapéutico que son devastadoras para la intervención psicológica y para la posibilidad de la mujer de salir de esa relación. Entonces ojo con esto también no todas las intervenciones son adecuadas esta es la que la que señala Walker como quizás una de las de las más llamativas en la que hay que tener cuidado y a la hora de intervenir en violencia de género y si en una situación de intervención familiar sistémica se detecta una situación de violencia de violencia machista pues ahí bueno hay que parar intervención y hacer una redirección de acuerdo insisto mucho en que no estoy por supuesto desacreditando este modelo que es muy útil y muy interesante lo único que estoy recordando lo que señala Walker y que me parece realmente una una advertencia muy importante a nivel terapéutico que es bueno pues que si se detecta este este elemento no es no es una intervención adecuada ok ok ok